Voy a aprisionar la delicia de estar a tu lado Al azar ir desnudando la verdad de ser Lo que quiero yo para ti Voy a vestirme de luna y alumbrar tu noche Y sin prisa, sin malicia abrazar el mágico destelo de saberte para mi Voy a esplenar un abanico todo de caricias Una mirada plena de sensualidad Un beso lleno de ese fuego que me quema y que sea dueña de mi ser Por eso confiesa y dime que me quieres Mira que yo no quiero ir remendando sentimientos Porque esto que llevo dentro es tan fuerte que no puedo ocultarlo Tampoco quiero negarlo Ven dime que yo no soy una quimera Que tu sanaras mi herida con la luz de tu sonrisa Con el brillo de tus ojos mirando solo hacia mi Ven y dime que mi beso es lo que tu prefieres Que si me oscurecen tus amaneceres Profiesa y dime que me quieres Ven y dime que me quieres Confiesa y dime que me quieres Por eso confiesa y dime que me quieres Mira que yo no quiero ir remendando sentimientos Porque esto que llevo dentro es tan fuerte que no puedo ocultarlo Tampoco quiero negarlo Ven dime que yo no soy una quimera Que tú sanarás mi herida con la luz de tu sonrisa Con el brillo de tus ojos mirando solo hacia mí Gracias por ver el video